El tiempo me enseñó como se pudo Buen día, buen día, buen día Buen día a todos, a todas y a todes Tengan ustedes muy pero muy buen día Ayer recordamos una jornada de lucha mundial El día mundial del hábitat Y tuvimos muy presentes en nuestro corazón A millones de personas que no tienen donde vivir A millones de personas que no tienen tierra A los desplazados por distintas razones A los desalojados de todo tipo A los sin techo En la Argentina hay algunos números que asustan La ciudad de Buenos Aires tiene Escuchen, 400.000 viviendas abandonadas Que no hay nadie Nadie Ni se alquilan, ni nada, están ahí 400.000, ¿eh? Argentina tiene 4 millones Personas sin vivienda Es una cosa espantosa Y hay números al revés también En la provincia de Buenos Aires 250 personas Son propietarias de 11 millones de hectáreas ¿Cómo? Sí 11 millones de hectáreas En la Argentina No más de 30.000 personas Son dueñas Escuchen, ¿eh? De 185 millones de hectáreas Las mejores del mundo ¿Me entendés los números? Poquitos Poquitos Muy pocos Tienen todo Y millones no tienen nada Todo esto se ha grabado Desde Desde Que el neoliberalismo conservador Hace 40 años Se imponía a sangre y fuego en Chile Y se expandía por todo el continente Es necesaria La reforma agraria Es necesaria la reforma urbana Es necesario discutir los grandes temas Ellos naturalizan que alguien tenga un millón de hectáreas Lo naturalizan, sí El El chico este Martín Brown Que era jefe de gabinete De De Macri Que es descendiente De la Brown Menéndez Solo En Tierra del Fuego Entre la Sara Brown Y la Brown Menéndez Estancias Prominentes Y las hay Un millón de hectáreas Solo en Tierra del Fuego Qué desastre, ¿no? Qué lindo lo que hizo Alemania el otro día Que expropió Doscientas mil viviendas vacías Abandonadas Abandonadas quiere decir Que ni siquiera alguien las alquila Las expropió para dársela A los sin techo Perrin, ¿eh? Una de las cunas De la derecha occidental Con Angela Merkel Todavía a la cabeza Portaron Expropiaron Doscientas mil viviendas Es un problema Para poner Ahí arriba De la mesa Yo en En este día Mundial de lucha Quiero hacerle un homenaje A 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 Un luchador De los conventillos Por la mejora del hábitat Un hombre de la organización Los pibes Por defender la vida de Martín Estuve tres años preso Y la verdad Estoy Muy orgulloso De haber estado al frente De esa pelea Quiero también Rendirle un homenaje A Milagro Sala Milagro Cuyo Máximo pecado Fue Haber construido Catorce mil viviendas En Jujuy Para los sectores Más empobrecidos Tarea que no hizo Nunca Ningún gobernador De la burguesía Estos tipos Que estuvieron Año Tras año Década Tras década Cómo iban a permitir Que una mujer India Negra Pobre Pudiera hacer Lo que hizo Mi homenaje A ellos dos Y a todos Los que entregaron Su vida En pos Del hábitat social Del hábitat popular Cómo no recordar Al padre Carlos Mujica Al padre Pichi Mesejeier Y a tantos Como ellos Que en silencio En las barriadas Populares Intentaron Denodadamente Construir Un destino Distinto Donde No hubiera más Desalojadores Ni desalojados Ojalá 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 Podamos seguir soñando Contener la tierra Contener el hábitat Contener la vivienda Ojalá Podamos construir Una humanidad Para todos Ojalá Podamos construir Una Vivienda En la tierra Para que entre Todos Podamos tener La morada Definitiva En el reino De los cielos Que sin duda Será El reino De justicia De paz De amor De igualdad Que todos queremos Un abrazo fraternal Para todos Hasta mañana La r justina La r justina La r justina El reino Cuando Todena Toma Todena 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 Gracias.